Por más de un año, Planned Parenthood mantuvo en secreto la construcción de esta mega clínica en Fairview Heights, Illinois, a sólo 15 millas de Missouri, un estado que podría convertirse en el primero del país sin clínicas de aborto. Mientras en Missouri el cuidado de la salud reproductiva de la mujer continúa pendiendo de un hilo, Illinois está en una posición estratégica para servir como un centro de apoyo en la región, dijo la presidenta de Planned Parenthood del sur de Missouri. De acuerdo con sus directivas, la nueva clínica de 18 mil pies cuadrados cuenta con la más alta tecnología, no sólo para practicar abortos, sino también para brindar otros servicios para la mujer. Estas clínicas no solamente, lógicamente, proveen terminación de embarazo, sino que además dan servicios como el examen del cáncer del seno y la planificación familiar, que es muy importante para que las mujeres puedan evitar esta última solución. Según el Instituto Gat Matchers de Investigación y Políticas de Salud Reproductiva, hasta la fecha se han decretado 27 prohibiciones de aborto en 12 estados del país. Se estima que la nueva clínica en el sur de Illinois podría atender a casi 11 mil pacientes anualmente. Estoy muy orgullosa de que podamos extender este acceso a más pacientes en el Medio Oeste, indicó la jefe médica de Planned Parenthood en el área sur de Missouri. Planned Parenthood asegura que la nueva clínica comenzará a atender a nuevos pacientes a mediados de octubre, eso mientras la organización Derecho a la Vida asegura que Illinois se convertirá en la capital del aborto del Medio Oeste del país. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. Gracias. 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 Gracias.